Por implementar un método de enseñanza de la lengua maya para alumnos de nivel básico en primaria, la Comisión de Postulación Diputado Profesor Pánfilo Novello Martín aprobó por unanimidad otorgar el reconocimiento a la profesora Efiluz Vázquez López. La presidenta de la Comisión, diputada María Marina López García, resaltó que la profesora Vázquez López ha realizado también importante labor al traducir textos educativos para que niñas y niños conozcan y se enorgullezcan de su lengua materna. Dijo que realizaron un análisis de cada uno de los perfiles de los candidatos y en todos se encontraron acciones importantes a favor de la lengua y el pueblo maya. La trayectoria de quien ha sido elegida como recipiendaria sin duda cumple con los requisitos y el espíritu del diputado Pánfilo Novello, agregó. El dictamen aprobado este día por la Comisión de Postulación será distribuido entre los 25 integrantes de la 61ª Legislatura a fin de que sea sometido a consideración del Pleno en futura sesión ordinaria.